Muy buenas a todos amigos, el día de hoy vamos a comenzar a instalar nuestras herramientas para trabajar sobre nuestra pasarela de pagos, entonces vamos a descargar primero Codeigniter 3 que es la versión de Codeigniter que actualmente se recomienda para hacer aplicaciones en producción la versión 4 pues creo que ya mero la terminan, entonces vamos a descargar esta, aquí nos descarga un zip, lo vamos a descomprimir en nuestro servidor, en este caso yo voy a utilizar Apache, bueno con el empaquetado que es AMP, entonces aquí voy a descomprimirlo en htdocs, aquí voy a descomprimir el paquete, ok, bien, voy a abrir mi editor de texto para trabajar más cómodo con él, entonces voy a abrir aquí el folder y le puedo cambiar aquí el nombre voy a ponerle conecta en minúsculas y bueno ya tenemos una instalación en blanco de Codeigniter, de hecho si yo aquí levanto mis servicios pues vamos a ver aquí en localhost conecta vamos a ver que nos da esta pantalla de bienvenida, entonces aquí lo que voy a hacer pues es hacer configuraciones iniciales que una de ellas pues es cambiar el base URL vale, http dos puntos localhost conecta, ok también algo que es necesario aquí en la de abajo es borrar el index php que como vamos a estar usando URLs amigables pues no vale la pena tenerlo aquí voy aquí a hacer un nuevo archivo en la raíz que se llame .htaccess que nos va a permitir habilitar las URLs amigables para eso voy a irme aquí a la documentación porque no recuerdo el código voy a irme acá y voy a escribir URL me voy en este apartado en donde nos explica como podemos remover el index php que básicamente para eso lo hacemos para que no en todas las direcciones o nuestras rutas pues tengamos que anteponer el index entonces aquí está el código simplemente hay que copiarlo recuerden que tienen que tener activado en su servidor el mod rig write que es el que sirve en Apache para hacer esta reescritura de URLs que es lo que serían las URLs amigables entonces nada más ten en cuenta eso en la mayor parte de los casos pues ya está habilitado ese módulo entonces ya con esto ya tendríamos preparado Codeigniter también una de las cosas que se me pasan es autocargar en el autoload en este caso el helper de URL que este va a ser muy útil entonces lo activo y ya con esto ya tenemos una pues configuración inicial inclusive aquí si yo me voy a controllers welcome y pongo una función que se llame public function hola por ejemplo y le doy aquí hola mundo voy a probar que funcionen las URLs amigables así es que voy a irme a welcome slash hola si te pone este mensaje quiere decir que todo todo ha salido bien que ya las URLs amigables están funcionando bien pues vamos a descargar otro paquete también en este caso aquí te voy a enseñar cómo activar composer para que puedas pues descargar cualquier paquete y usarlo voy a vamos a necesitar el psr4 autoload para code igniter 3 este paquete es este que está aquí de Gidas es muy útil te lo recomiendo para que puedas trabajar en code igniter 3 con psr4 que obviamente de manera nativa no lo implementan en esta versión hasta la versión 4 de code igniter pero bueno con este paquete podemos hacer uso de esas bondades entonces voy a descargarlo mediante composer para eso voy a abrir mi consola y voy a irme a el proyecto que está en sam htdocs y conecta ok voy a hacer más grande la fuente aquí yo ya tengo instalado composer de hecho si le pongo esto debería aparecer aquí toda la documentación si tú no lo tienes puedes ir a la página oficial y descargar el el punto exe que en windows pues es muy fácil instalarlo entonces solamente hay que instalarlo y a lo mucho dar de alta una variable de entorno para que te reconozca el comando bien pues una vez ya tengamos esto vamos a irnos a nuestra carpeta de application dentro de nuestro proyecto y aquí mismo voy a poner composer init esto lo que hace es lanzarnos un wizard o un asistente para crear un nuevo proyecto con composer yo le voy a dar next a todo para evitar tardar más tiempo esto lo que hace pues es generarnos un composer punto json de hecho ya lo tengo aquí muy sencillito el cual pues va a tener toda la información de nuestras nuestras dependencias y ahora pues ya podemos descargar nuestro paquete que en este caso nos vamos aquí a la documentación podemos hacerlo pues integrándolo como una dependencia en el composer punto json o copiando este comando que si lo lanzamos por consola va a ser pues la instalación del paquete vamos a hacerlo de esta manera lo cual pues tenemos que esperar simplemente para que descargue el paquete desde packagist que al parecer es el donde se encuentra como que todos los paquetes que podemos descargar desde composer y bueno ya aquí ya se encuentra una nueva carpeta que se llama vendor la cual pues tiene el autoload de composer y también pues tiene toda lo que son nuestras dependencias que aquí ya efectivamente está el pcr4 autoload ahora vamos a irnos a config vamos a irnos aquí igual al archivo de configuración y vamos a buscar el que diga composer autoloading este esta configuración sirve para habilitar la carga de composer en este caso lo que va a hacer pues es simplemente correr lo que es el autoload en automático en este caso nada más trae una variable booleana que podemos cambiar a true si lo dejamos en true va a buscar en application vendor autoload en este caso ahí se encuentra todo aquí está y pues ya debería de funcionar así guardamos y bueno como podemos hacer una prueba para que será útil esto pues voy a darte un ejemplo muy sencillo digamos que tenemos una librería que se llame mylibrary y tenemos aquí pues una clase no muy sencillita que diga bueno ponemos un namespace para especificar aquí en donde se trabaja tú tienes que ponerle app a pesar de que tu carpeta se llama application de hecho aquí mismo la documentación te lo dice que se utiliza siempre el prefijo app entonces vas a ponerle app slash por ejemplo libraries que es en la carpeta donde estamos con esto ya especificas un namespace yo puedo hacer una clase muy sencilla que se llame a con una función pública que se llame save hola y con esta y con esta yo puedo hacer aquí algo como hola mundo por ejemplo desde bcr4 y ya con eso pues podemos usar nuestra clase desde cualquier lado de nuestra aplicación de hecho por eso es muy útil utilizar este estándar ya que nos va a permitir pues linkear nuestros archivos sin estar poniendo tantos require no que puedan dar conflictos entonces vamos a irnos por ejemplo a nuestro controlador welcome y aquí podemos usar esa librería simplemente poniendo use especificando app slash libraries slash el nombre del archivo que es my library recuerda que igual se deben de llamar tanto el nombre del archivo como la clase deben de tener el mismo nombre entonces aquí ya tenemos un error vamos a ponerle el mismo nombre y pues ya con esto la podemos usar por ejemplo aquí dentro de la clase podemos hacer una nueva instancia vamos a crear una variable ponemos new my library que es como se llama la clase y obviamente esto pues podemos llamar a la función say hola guardamos y vamos a probar si funciona vamos acá recargamos y efectivamente ya nos dice hola desde pcr4 entonces ya con esto ya tenemos instalado esta librería que obviamente pues nos va a servir para que cualquier paquete que descarguemos mediante composer puedes hacer el llamado de las clases pues de esta manera ¿no? en este caso la vamos a utilizar porque aquí en en conecta que es otra de las cosas que también vamos a descargar pues ya trae un sdk ¿no? para hacer pues la vida más fácil a la hora de implementar la pasarela nos vamos aquí a documentación aquí nos vamos a donde dice bibliotecas de programación y buscamos la de php que es esta las sdk básicamente son librerías que ya nos dan funciones para no hacer nativamente las consultas a la api mediante call en este caso sino que ya trae algunas funciones que internamente ya te hacen pues la conexión a la api y por ejemplo la extracción de datos o crear nuevas órdenes de pago de manera muy fácil en este caso aquí pues igual ya hay una sdk para php no hay que preocuparnos por eso vamos a copiar esta que es la ruta por así decir nos vamos a la consola vamos a poner igual composer require y pegamos esto ok damos enter y va a empezar a instalar esta biblioteca de conecta de hecho aquí si vamos a nuestro composer json podemos ver que ya está la versión de la biblioteca aquí y también pues ya se encuentra dentro de vendor nuestra biblioteca de conecta entonces ya con esto tenemos lo suficiente para comenzar ahora sí a pues hacer nuestra aplicación y bueno esta sería como que los primeros pasos o la la instalación de las herramientas para pues programar nuestra pasarela entonces espero que te vaya a gustar este curso si tienes algún comentario una duda déjalo en la caja de comentarios y en la medida de lo posible yo voy a estar contestando sus inquietudes muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao chau